El Código Orgánico Integral Penal COIP, en su artículo 369, establece que el chantaje y la extorsión es un delito penado con privación de libertad para quienes lo promueven. Según datos de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, AMJUPRE, este delito tiene como principales víctimas a las mujeres. Buscamos precisamente la generación de nuevos conocimientos, capacidades para que las mujeres puedan sentirse mucho más dueñas de sí mismas, del saber identificar en qué momento ellas pueden estar siendo afectadas. El chantaje y extorsión en el campo laboral puede configurarse de diversas maneras. La idea es que todas y todos tengan los conocimientos necesarios para identificarlos y combatirlos, y de ser el caso, por la vía legal. Nos hemos transformado para bien en nuestros hogares, para trabajar con nuestros hijos, y hemos tenido un fortalecimiento bueno, porque hemos aprendido a vivir de diferente manera, hemos aprendido a conocer nuestros derechos. En este taller participaron lideresas que por votación popular han llegado a ocupar dignidades dentro del sector público. Ahora tienen la tarea de replicar esta información con el fin de que otras mujeres no sean vulneradas en sus derechos. Con estas capacitaciones nos ayudan a que no estamos solas, a que ante alguna situación contamos con el equipo de AMJUPRE, quienes nos pueden y quienes en cierta forma nos van a guiar. El taller tuvo acogida por decenas de mujeres que buscan mejorar sus condiciones de convivencia. Vanessa Rodas, por ejemplo, vino desde la comunidad Puerto Santa Ana de la parroquia Madre Tierra de Pastaza. También en las instituciones se vive tanto en lo público y en lo privado, lo estamos viviendo eso, entonces, uno, desde ya que conocemos, estamos para enfrentar y también para solucionar el problema, entonces, es una gran ayuda que nosotros la vamos a vivir. Tal vez no la conocemos, pero ahora ya lo vamos a sentir y sabemos reconocer lo que es la extorsión. Y lo que aspiramos es precisamente dejar estas nuevas experticias en las mujeres para que puedan ser transmisoras de una nueva cultura que proyecte a la ciudadanía con una mirada mucho más clara de lo que son el ejercicio de derechos de ciudadanía. Esto es el resultado de un trabajo conjunto impulsado por mujeres a nivel nacional que buscan ejercer sus derechos sociales, políticos con equidad, sin chantaje y sin extorsión, sobre todo en los sectores rurales del Ecuador. Gracias. Gracias.